La historia de Félix Gallardo Comienza en Sinaloa Era un ex policía Luego cultivaba mota Un tipo inteligente Ambicioso y con recursos Estratega y en acción Sus conocimientos puños Se asocia con Rafa Quintero Y con Doneto Se unen pa' meter presión Cruzar sus cargamentos Por Guadalajara Los jefes de plaza se negaran Miguel Forzara Y toma el control como si nada Se une a nuevos nexos Y así agranda su plantel Se establece como el principal líder del cartel Todos bajo su mando Su mercancía moviendo Y a su organización Llegaría al señor de los cielos En la veredad de frente está Kiki Camarena Un poder latino Que es un agente de la DEA Vino con su familia Desde California a México Lo van a renombrar Asignarle un nuevo término Un apasionado por el trabajo Increíble Increíble Intolerante Un agente incorruptible El tiempo donde el tráfico No era cuestión de estado Estaba preparado para desbaratarlo Se hallardó deja la mota Y empieza a mover la coca Le deja más ganancias Tiene comprado a los chotas Negocia con Escobar Y tiene un nexo en el gobierno Todo marchaba bien Hasta que algo mal hicieron Y entonces Tras el secuestro de la gente Los altos mandos impusieron Un plan de rescate urgente Neto, Rafa y el Félix Van a tener que huir Estaban tras sus cabezas Ya no podían salir Arellano, Benjamín Toma del cartel El mando Miguel que estaba escondido Eso no iba a aceptarlo Y así como una rata Él hizo tratos por atrás Al Rafa y al Neto Al gobierno los iba a entregar Para volver a reclamar Ser el líder del cartel Benjamín nada contento No quería obedecer Desde arriba federales Iban a seguir sus pasos La DEA quería justicia Y al cartel desbaratar No voy a corralarlo Pero tomó otro camino Supo salir aireado La venganza es el destino La operación leyenda Estaba por iniciar A Miguel Félix Gallardo Lo iban a capturar Rá Sí Hey out VR VR The number one Narpo México, papi Primera parte You know it Sí o Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.